Digamos, la primera escena de la película creo que sienta el código de la película y la ecuación narrativa de la película, de cómo se va a observar esa historia, cómo vamos a mirar, desde dónde vamos a observar, qué tiene que ver con este juego de la mirada sobre un periodo desde un punto de vista muy particular, que es el de esta mujer burguesa, dueña de casa. Y cómo hay algo que pasa fuera de campo, que de a poco en la película se va a empezar a filtrar. Para mí esa película, esa escena, que es la primera escena donde ella está escogiendo la pintura en la ferretería, es el momento donde algo en esa burbuja en la que ella vive se fractura. Y por esa pequeña fractura se empieza a filtrar el exterior, se empieza a filtrar ese mundo que hasta ese momento era invisible para ella o que ella misma había decidido no ver. Y desde ahí en adelante el personaje empieza a vivir una transformación hacia la lucidez, hacia ver algo que para ella estaba oculto, y a tomar esa decisión también de ver. Y la película habla, la escena habla bastante de eso, de lo que se ve y qué se ve, qué no se ve, qué se oculta. Y habla de la fractura, de lo que rompe con la idea de la normalidad. Hay algo que aparece, un objeto que aparece, que de alguna manera no corresponde, que es el zapato. Ese zapato es la evidencia de que hay algo que hace que las cosas no sean las mismas. Que ese mundo normal, esa burbuja de cristal, ya no sea tan impermeable como era.